1 2 3 4 5 4 5 5 6 6 7 7 7 10 Haciendo sombra aquí el último Yo vine preparadito para ahí 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 Dale, Dani Me dieron Está pegado hace rato Dale para arriba y para abajo No, tantéalo, tantéalo Ese es el tiburón Tantéalo, déjalo que camine Dale para arriba Dejalo que camine Dejalo que camine Dejalo que camine Es un tiburón Es un tiburón Eso fue lo que te dije ¿Tú crees? Ahí él miró No, dos veces Ahí está la máquina ¿Ya? Ahí está la máquina ¿Ya? 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 le estoy dando a nadie dale a nadie se empaga mi gente dame el carrete suelta eso coge el carrete coge el carrete se empaga mi gente se quedó un tiburón que no estaba hacía rato dando sombra dale un poquito para atrás dando sombra ahí está tremendo tiburón se pegó ahora me quemó durísimo la mano me puso la mano fue candela me he recogido el nylon en el piso me he recogido el nylon en el piso en el carrete y abre el nylon para adelante eso si no quiero juego mire como me hizo me he saco sangre como vas a hacer eso papi está pegado recoger el nylon en el piso mira lo voy a brincar me coge aquí fíjate de eso se coge aquí se coge rápido recoges mi vara que va enredar toda la vara esto hay que dejarlo solo con él ahora saca en todas las horas de aquí estaba loco por pegarme a mi todavía me queda mira como es ok así para que suelte cuando eso cuando eso tú quitas no coge el carrete sí ahí duro ahí y la mano siempre recoge recoge rápido recoge rápido cualquier cosa que suelte prepara tu un cuchillo si acaso nos enredamos si acaso nos enredamos para picar el nylon ok es Dani tienes que acelerar papi tienes que acelerar si 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 el tipo estaba guapo no hay barra que aguante eso no hay barra que aguante eso no hay barra que aguante eso se me acabo la batería ahí si puedo grabar rápido mira que clase animal mira que lindo miren que lindo oh my god que caballo miren para allá mi gente ese estaba dañando desde ahorita desde ahorita nos estaban comiendo todas las macarelas y miren a donde vino miren que lindo miren eso miren eso él estaba desde ahorita comiéndonos todas las macarelas atrás nos espantó todas las macarelas miren miren la mano nos picó la mano miren para allá es que tu estabas muy pegado a mi si estaba muy pegado miren para allá miren 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 miren